¿Qué tal? Llegamos al espacio de momento. Revisemos algunos de los temas de las redes. El medio digital Animal Político publicó en su portal un reportaje que identifica a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, como un ex miembro de la secta de esclavas sexuales Nexium, en la que también se han visto involucrados hijos de políticos y empresarios mexicanos, y cuyo líder, Kit Ranier, fue condenado a 120 años de prisión por cargos como explotación sexual y pornografía infantil. Según la investigación Animal Político, Delgado realizó pagos durante seis meses para acceder a cursos de Nexium para convertirse en uno de los miembros más poderosos e incluyentes de la sociedad. Exalumnos confirmaron a la publicación la participación de Mario Delgado en el programa. A través de Twitter, el político aseguró hoy que fue engañado para tomar dichos cursos y negó cualquier relación con Nexium. Nueva Zelanda se volvió tendencia mundial en redes luego de una serie de sismos registrados este jueves, entre ellos un terremoto magnitud 8.1 que llevó a la Administración de Emergencias de ese país a emitir una alerta de tsunami. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos también emitió una advertencia de tsunami para Hawái. Además, la alerta se extendió a otros países del Pacífico como la Polinesia Francesa, Australia, Chile, Perú y México. En las redes se mostró el proceso de evacuación llevado a cabo por el gobierno neozelandés. Quien ha sabido reinventarse luego de salir de su tradicional espacio de la pantalla chica es la presentadora Lolita Ayala. La también fundadora de Solo por Ayudar ha aprovechado el haberse convertido en un meme y obtener renovada fama en las redes sociales para apoyar a la población marginada de nuestro país a través de la institución de beneficencia mencionada. Este jueves, Lolita Ayala volvió a convertirse en tendencia al posar con las prendas de vestir que ofrece en su tienda en línea para recaudar fondos. La semana pasada, la policía del estado de Queensland, en Australia, compartió el momento en que una abuelita de 60 años logró frustrar un asalto aplicando una llave de lucha libre a un sujeto que intentaba robarle la bolsa. La mujer celebraba su cumpleaños cuando un hombre en chanclas y bermuda le arrebató el bolso y la mujer salió detrás de él, tacliándolo y luchando para recuperar sus cosas. Tras lograr su objetivo, la abuelita le quitó uno de los baraches y se lo lanzó mientras el ladrón huía. Aunque logró escapar en un vehículo, más tarde fue arrestado y enfrentará cargos por robo. La mujer no salió ilesa. Medios locales reportan que sufrió fractura en las costillas y rasguños durante el altercado. Y hasta aquí los momentos de las redes. Le invito a continuar con Meganoticias, no sin antes invitarlo a visitar nuestro portal Meganoticias.mx, donde encuentra la actualidad local, nacional e internacional. Meganoticias.mx. Continuamos.